¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cacle, cacle! Hace unos días le encontré una escobienta No pensé en nada y corriendo la guardé Hasta que una noche llegó una brujita Entró por la ventana y en mi cama se sentó Y por su escoba preguntó Oye mi brujita yo te puedo devolver Tu escobita mágica la que perdiste ayer Si tú me prometes por la noche regresar Para que me lleves a volar Yo tu escobita te daré Si tú me llevas a volar Sin te prometes regresar Toda la noche volaré Yo tu escobita te daré Si tú me llevas a volar Si tú me prometes regresar Toda la noche volaré Con la brujita volaré en su escubita Y juntos iremos en las noches a volar Con la brujita volaré en su escubita Y juntos iremos en las noches a volar Y juntos iremos a volar Óyeme brujita yo te puedo devolver Tu escubita mágica la que perdiste ayer Si tú me prometes por la noche regresar Para que me lleves a volar Con tu escubita quedaré Si tú me llevas a volar Si me prometes regresar Toda la noche volaré Yo tu escubita te daré Si tú me llevas a volar Si me prometes regresar Toda la noche volaré Yo tu escubita te daré Si tú me llevas a volar Si me prometes regresar